¿Qué es la reunión de hospital de clínica? ¿Qué es la reunión de hospital de clínica? El quirófano está con un avance muy importante y prácticamente creemos que a fin de mes o comienzo del próximo mes ya está concluida. Y ayer estamos muy contentos porque ha comenzado la obra de terapia intensiva, que es una obra grande, pero ya con un gran esfuerzo en la universidad tenemos un equipamiento para terapia intensiva de alto nivel. Vamos a tener una terapia intensiva realmente muy importante, tanto por la calidad de los profesionales que están trabajando y por el equipamiento y por la infraestructura. En el hospital nos hemos planteado todo este año 2018 una serie de actividades. Lo primero y fundamental ha sido en el mes de mayo de este reencasillamiento de todos los empleados del hospital, que así lo hemos logrado con mucho esfuerzo de la universidad. Pero también una serie de obras, una serie de otras actividades que también hacen al hospital. Para fundamentalmente poner en funcionamiento una nueva UTI, que el día de ayer ha comenzado la obra, con una serie de modificaciones muy importantes. La compra de equipamiento, que también ya lo hemos logrado y que pronto el hospital va a hacer visible esta cantidad de equipamiento que hemos comprado para la UTI. También la obra del quirófano, que está pronto a finalizarse, estos sistemas informáticos de una actualización del hospital en todo lo que tiene que ver con farmacia, control de stock, y todo lo que tiene que ver con la facturación y otras áreas más.